Miembros del sindicato de médicos del hospital Bloom se concentraron para exigir a la ministra de salud que se pronuncie sobre el tema del escalafón. Ellos temen que el presupuesto del próximo año es ok, que en el presupuesto del próximo año este beneficio tampoco sea incluido. ¿Qué queremos? ¡El escalafón! Los empleados del hospital aseguran que llevan meses solicitando una audiencia con la ministra para tratar y resolver el tema del escalafón. Pero siguen sin respuesta. Pues hasta el momento desde que entró como ministra esta cartera no se ha sentado con las organizaciones a discutir las diferentes problemáticas planteadas. Lamentan las declaraciones de la funcionaria sobre dejar esa decisión a la asamblea legislativa, pues consideran que es su responsabilidad. La asamblea legislativa no está facultada para distribuir o asignar fondos de una cartera para diferentes partidas. Debe de ser el ministro de esta cartera quien elabore su presupuesto. Aseguran que pese a que el escalafón no se ha pagado según la ley, siguen haciendo recortes presupuestarios. Y sumado a esto existe una desigualdad en el pago de salarios que ya los tiene cansados. Hay compañeros que están a cargo de 20, 30 niños que ganan 300 dólares. Ya que es la enfermera sin pago de nocturnidad, sin pago de horas extras. Una manera irresponsable de la ministra por no querer tocar a aquella gente que gana 5, 6, 7 mil dólares. Al haber agotado los mecanismos de diálogo, no descartan tomar otras medidas. Nosotros no reservamos el derecho de activar justamente las acciones igual que el año pasado, que mayormente se vio afectada a la población, pero no por responsabilidad de los trabajadores, sino por responsabilidad de una ministra que no está abierta al diálogo. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.